Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Yo soy mexicano. Mi tierra es bravía. Palabra de macho. Que no hay otra tierra más linda y más dorada que la tierra mía. Yo soy mexicano. Mi orgullo lo tengo. Nací despreciando la vida y la muerte. Y si he hecho bravata, también la sostengo. Mi orgullo es ser chiarro, valiente y bragao. Traer mi sombrero con plata bordado. Que nadie me diga que soy un rajao. Correr mi caballero en pelo montado. Pero más que todo seré enamorao. Yo soy mexicano. Muy atravesado. Muy atravesado. Yo soy mexicano.